Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? No entiendo a mi querer, quisiera arrancarme de mis seres, aquella huella que dejó de mí, que me hace sufrir más Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? No entiendo a mi querer, quisiera arrancarme de mis seres, aquella huella que dejó de mí, que me hace sufrir más No, yo no quiero con pasión, de que me suelo llorar y mis penas a orar No, yo no quiero con pasión, aunque recuerde su presión, yo la quiero como ayer No, yo no quiero con pasión, de que me suelo llorar y mis penas a orar No, yo no quiero con pasión, aunque recuerde su presión, yo la quiero como ayer Sí, como ayer Eno, yo no quiero con pasión, aunque alright La china voz era Padrecita te acuerdas como a la iglesia Padrecita te acuerdas como a la iglesia Ya no te he soñado que ya volví a mi amor Mis ojos son el armeo para que no dormí No llores padre querida que me tienes que dar Pásame la guitarra que quiero cantar Si dimme una copa de vida que un sacrifico Mi padre alba voy a recordar Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió Nunca volvió El de los dos sechuga Satanás Azul Que ver, que ver, que ver Hey, te me robó mi tela, carajo Cuatro, tres, cuatro Ralei De la cumbia Morada Pasa Ay, te me robó Nani D Verde Tal vez, seleccionado, igual que Dios Tal vez, ya me olvidaste, por otro amor Pero Dios, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor Pero Dios, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor Tal vez, encuentres sola en tu habitación Tal vez, ya me suena como amor, es amor Pero Dios, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor Pero Dios, no he podido olvidarte No puedo, no puedo, no olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Olvidarte mi amor Cuatro, tres, cuatro, la ley ¡Ven, la cumbia! ¡Halo! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Pido para la otra! Próxima repertura ¡Adelante! ¡Colega! Señores, por favor ¡Colega! Estamos cuidando, estamos cuidando Muy bien, mañana, mañana hay trabajo ¡Ahh! ¡Ven, ven! ¡Alar San Cristiano! ¡Gracias!!